El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, explicó el miércoles las razones por las que renunció a ser candidato para un segundo mandato por el Partido Demócrata en un discurso desde el despacho Oval. La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros. Aquellos de nosotros que apreciamos esa causa, la valoramos mucho, la causa de la propia democracia estadounidense. Debemos unirnos para protegerla. En las últimas semanas me ha quedado claro que necesito unir a mi partido en este esfuerzo crítico. Biden cedió el domingo a las presiones de su propio partido, que dudaba de su capacidad mental, para un segundo mandato, tras el debate ante su entonces rival republicano en las elecciones de noviembre, el magnate Donald Trump. Hubo un tiempo y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para voces nuevas, voces frescas, sí, voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora. Luego se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, a quien Biden apoya para ser la candidata del Partido Demócrata. En apenas unos meses el pueblo estadounidense elegirá el rumbo del futuro de Estados Unidos. Hice mi elección, di a conocer mis puntos de vista. Me gustaría agradecer a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene experiencia, ella es dura, ella es capaz. Ella ha sido una socia increíble para mí y una líder para nuestro país. Biden prometió dedicar los seis meses de mandato que le quedan a impulsar la economía, defender las libertades individuales y los derechos civiles. Estados Unidos es una idea, una idea más fuerte que cualquier ejército, más grande que cualquier océano, más poderosa que cualquier dictador o tirano. Luego agradeció a los estadounidenses por haberle permitido servirles durante más de 50 años y recordó que ningún otro lugar del mundo, un niño de orígenes humildes, habría podido llegar a la Casa Blanca.